Hola a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio de Jedi Survivor el capítulo 4 Así que nada, vamos a continuar Vamos para acá Eh, a donde voy a caer Vale, vamos para allá Puesto avanzado del sendero del caminante O sea, había que volver al... Al bar de... Caramba, acá aquí estaba esto No soy un espía de los piratas del caos Soy amigo de Cal Kestis Mal Pestis, te he dicho que estás en la cantina equivocada, amigo No sé quién es ese tal Cal Kestis Hola, Gris Ah, ese Cal Kestis Encontré el giro ¿Has llegado? Me alegro de verte Gris Tritus, este es Bouda Kuna Estaba en Coruscant No estaría aquí, a no ser por su ayuda Ah, vale, hola, un placer conocerte Por desgracia, creo que no me quedan más camas libres Un momento ¿Otro más? Cal Tienes la mala costumbre de recoger trastos Soy ZNA4, humilde serva de la Orden General Bueno, supongo que no lo sabe todavía Estaba atrapada bajo tierra No había visto este diseño antes Parece que es muy antiguo ¿Has encontrado algo que se pueda canjear por créditos? ¿Creditos? Cal, me has salvado Pero debo pedirte una cosa más Ah, ya estamos La maestra Santari me ordenó que abriera la antena del bosque Pero, nada mi situación No puedo cumplir ese cometido Por favor Si fracaso en mi misión Puede que la llave a Tana lo se pierda para siempre Espera un segundo Has dicho Tana Lord ¿Te suena? Si, es un viejo mito de prospectores Un mundo perdido lleno de tesoros Esta droide demuestra que es más que un mito Deberíamos comprobarlo Si, pero antes hay que arreglar la mantis para que los piratas no la roben Te escoltaré hasta allí Y te cubriré mientras la reparas ¿Es tan duro como aparenta? Junto con Sir, es el mejor tirador que he visto nunca Vale, la mantis es cosa nuestra Iré a ver qué hay en el bosque Gracias, Cal En cuanto vuelva a estar plenamente operativa Me uniré a ti a la antena del bosque ¡Oh, adelante! Esto es Z ¡Hey! Reliquia Mientras ellos están fuera ¿Por qué no relajas un poco los propulsores? Ven Puedo ponerte a punto Limpiarte Y... Ponerte al día sobre el estado de la galaxia Cal, voy a cerrar la cantina Para que los piratas no la arrasen Usa la puerta de atrás Un robot ligando ya lo que me faltaba volver Continuamos Tenemos que salir Y supongo que tendremos que volver a la mantis Si hasta cubre los sofás de su cantina con tela de potoli Típico de gris Objetos encontrados 8 2 001 Vale, veamos Vale, según esto Hay que seguir por aquí Pero claro, por aquí que hay ¿Aquí se puede entrar? Tendremos que encontrar otro camino Va, voy a hacer otro camino Tengo que estar por aquí Esto es para monturas, ¿no? ¿Puedo entrar por aquí? Sí Vale, tengo que hablar con esta Me alegra que hayas venido a Cobo, Cal Nunca paras, ¿eh? Y siempre poniendo a los demás por delante ¿Por qué pensas eso? ¿Por qué me hablas así? Las manchas en el pantalón Ese tufillo adrenalina Tus ojos aguardan el peligro Siempre alerta Yo lo llamo El ojo de la cazadora Para atrapar a su presa La cazadora afina su capacidad de observación Que conste que tu simpatía No me engaña ni un poco ¿Eso crees? Ya te digo Eres un cazador nato Lo siento ¿Cuándo me van a enseñar a montar en esto, tío? ¿Y este robot? Uy Quería traerlo solo Este es que sitio más bonito, ¿no? A ver Según el mapa Hay que seguir por aquí Uy Las piedras estas Qué mal recuerdo tengo, ¿eh? Que es cierto juego Ya Mola mucho este sitio, ¿eh? Hay un droide por aquí Vamos a tomar este punto Habilidades Habilidades ¿Tengo habilidades o no? Sí, uno Vamos a potenciar Que potenciamos La fuerza O seguimos aumentando La supervivencia Esperate ¿Esto qué es? Fórmula estirante Mejora Ahora sí Vale Vale Pues me he visto el último episodio de... De Bad Batch Y me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho el final Aunque Ha dejado Cosas abiertas ¿No? Una posible serie De Omega El por qué Siguen hablando Del proyecto Enigromante En el futuro Cuando se supone Que está Hostia Hostia Ha fallado, compañero ¿Por qué este sitio Si no hay nada? Lo que decía ¿Por qué el proyecto Necromante Se cierra En The Bad Batch Pero sin embargo En Uy Pero sin embargo En un futuro Se vuelve a mencionar El proyecto Necromante Está claro Que la serie Pues se enlaza con Nada Vamos a enfrentarnos A este ¿Puedo enfrentarme a este? ¿Puedo enfrentarme a este? Lo quería para escanearlo La verdad Allá arriba Aquí arriba Tenemos algo también Mira No sé cómo llegar Tampoco sé Subir por aquí Supongo que se hará Por aquí ¿No? Sube por aquí Vale Podemos llegar A ese de aquí Si es ahí Pero Puf, 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 puf Puf Pero cómo se llega ahí Macho A lo mejor Se sube arriba Y luego se baja Y ahí hay un cloricionable Tío Y ahora Más priorita A ver cuánto podemos sacar En la tienda de Doma Ah, vale Se llega por ahí No sé cómo se llega No sé cómo se llega Vale Pues ya intentaré averiguar Eh, cómo se llega ahí Ostras, una nave De la federación Ah, mira Ya puedo lanzar Eso que no puedo O sea, ¿podría haberlo hecho antes Lo de lanzar? Hostia, no me acordaba, eh De los botones Lo he hecho sin querer Uff, me encaja, me encaja Me encaja Hay que escuchar el gusanito Macho Podemos comerciar con esto En la tienda de Doma La patrulla imperial Debería pasar Ahí estás Se lanzó con el... Vale Allá vamos Atrás Ah, no ¿Examinar? ¿Examinar qué? Esos piratas Mantienen al imperio a raya Al menos sirven para algo La antena debería estar aquí fuera Solo avanzaremos atravesando esto ¿Lo has visto también, BD? No estamos solos Parece bloqueado Espera, BD A ver qué puedo hacer Aquí me sería algo para interactuar No sé si... Es inútil, BD Pues, supongo que habrá que continuar Por aquí Estoy listo, BD Probemos otra vez Vale, pero eso vuelve o no vuelve Ahora sí Pero aquí tendría que examinar algo ¿No? Sí ¿Qué pasa si lo corto todo? No se cae nada Ah, mira Este es bien bonito Otro Menos mal que lo eche A ver A ver A ver Caneamos Algunas de esas rocas están sueltas Porque parece que eso es para escalar Si no se puede escalar O sí No se puede escalar No se puede escalar Madre mía, lo que hay que hacer Vamos Es que recuerdo que esto pasó En Bogano El planeta de Bogano de Jedi Fallen Order ¿Y la antena para qué es? Creo que no nos han visto Vamos Por ahí se puede ir Por aquí no aparece Y por aquí no hay nada No, no, no ¿Por qué quería una Jedi activar una antena? ¿Una antena para qué? Para una coordenada Un planeta Uy Ahí estamos Vamos Los piratas odian a los imperiales como nosotros Bueno, que he pensado el otro IDC Bueno, que he pensado el otro IDC Ya he cortado Vale, ahora Vale, ahí está ¿Esto qué es? Debieron de lanzar esta cápsula desde la Lucrejol Cápsula de rescate Aquí hay un camino ¿Cuál es el camino principal? Es por ahí igualmente Aquí hay un soldado imperial Tienen que los Jedi hacen cosas que nadie más puede ¿Qué hacemos? Tienes demasiado miedo Tú dispara en cuanto lo veas No tendrás que repetírmelo Pues yo creo que ya te lo he dicho antes 8 imperiales, tío Pero no sé Bueno Ah, si están aquí Vale, ¿y esto para qué es? Ah, porque no se puede llegar Vamos a por esos cabezacubos Ah, uff Vamos allá Qué buena Pa, 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 pa No tengo Muy buen combate Me ha gustado ¿Esto qué es? Un eco Generaciones de Raukas se criaron aquí Y entonces el imperio arrasó Dispararon a todo lo que encontraron a su paso Ya está ahí otra vez ¿Qué? No veo nada ¡Suelto! ¡Acércate! ¡Ahora! Tiene después quitar el escudo Qué buena Tengo que saltar Que no se engañe ¡Ostras! ¡Tiene después! ¿Ya? ¡Alzó! ¡Por la fuerza! Por la fuerza Se ha quedado ahí colgando Pero bueno Aquí hay uno Vale Este cofre no se puede abrir, ¿verdad? ¡Tiratear! ¡Ah, pues sí! Pantalones de cazador Puedes cambiarte También los pantalones ¡Puedes cambiartelo también los pantalones! ¡Hostia, qué raro! Ah, yo de momento voy bien así Hay que seguir por aquí ¡Ah, pues sí! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Para dónde hay que ir? No sé pa' dónde hay que ir Una vez aquí Una vez aquí Aquí, vale Hay que ir pa' acá ¿Qué me tengo que enganchar ahí? Ah, vale Incluso antes de que la dañaran Es imposible que Zeta llegara hasta aquí Claro que en la época de Kree No se enfrentaban a ningún imperio Lo que daría por poder ver aquella galaxia Hostia, una Toilek Ah, calma Calma, calma No quiero problemas Eso es Oh, genial Tranquilízate Soy amigo Ay, madre de las lunas Qué alivio No sirvo para luchar Vine a ver esa increíble construcción de la Alta República Pero no me esperaba tener que andar espantando bestias A golpe de diario de campo Perdón Estoy divagando Mala costumbre Soy Toa, por cierto Soy Cal Y este es BD1 Mira Dudo que al imperio le haga mucha gracia verte por aquí ¿Por qué no vuelves al sendero? Ay, creo que mejor te hago caso ¿Has visto aquella estructura? Lo justo No entro ahí aunque me obliguen Pero hemos tenido suerte Está intacta Si no me engaña la vista Debe tener siglos de antigüedad A lo mejor tú tienes más suerte que yo Está ahí delante Gracias por el aviso Ah, que tenía que hacerlo, sí o sí Uy, mucho camino Y ahí veo un soldado, ¿no? Esto es un camino secundario Y la cámara está por allí Pero si me han hecho Vale Creo que me han hecho esto para que pueda Guardar partida aquí A ver Tengo un punto Vamos con la fuerza ahora Con RT y la I Empujón Ahí está Aprendido ¿Has visto a qué disparaban? Era un droid espía Ah, pero Alguien más tiene ojos aquí Quizá los piratas Ah Vale Que era por donde hemos venido Entonces sí que sí o sí Me quiero por ahí Hay soldados aquí abajo No estoy preparado para el combate Intentemos no acabar con el combate ¿Qué pasa? Hostia Es un guampa, ¿no? Pero Ostras Es un guampa del bosque A ver A ver que me diga Escanea, escanea Un mogu Vale Según esto Puedo llegar por aquí Amigo A lo mejor Zeta Nos puede contar más Sobre esto Otros dos caminos Esto no es el templo, ¿verdad? No Esto es un camino secundario Uy Esto es una arena, ¿eh? Aquí creo que me voy a tener que enfrentar a alguien Y no sé si quiero Venga, va No Vaya Este sitio Creo que voy a volver, ¿eh? Voy al camino principal, ¿eh? Esto ya lo haremos en un futuro Vale Por aquí es el camino principal Un cofre De salud Otro estimulante Aquí tienes De verdad De verdad que lo necesitaba Vale Eso tiene que ser el templo, ¿verdad? Sí Puede ser otra de esas cámaras de la Alta República ¿Qué me dices, colega? ¿Te apetece un rodeo? ¿Te apetece un rodeo? Pues continuamos Te doy la bienvenida, Jedi El camino que debemos recorrer No siempre es claro Solo con paciencia Reflexión Y la sabiduría de la fuerza Se revela al fin la selda Vale Ya empiezan los puzles Esto es muy Assassin's Creed Vale, según esto Se activa esto Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Vale Pero para activar esto Necesito Necesito ¿Puedo pasarlo por aquí? Oh, no Si se lo he conectado aquí ¿Qué pasa? Nada Vamos a ver Vamos a ver Donde lleva esto Nada, amigo Vale Dejamos esto ahí Activamos esto Ah, no ¿Qué pasa? Vale El otro está aquí, ¿no? ¿Por qué no se ha quedado ahí? Ah, vale Supongo que tendré que quitar este Y ahora no esté para allá Nada Y subimos por aquí Y activamos Sabemos que uno es para conseguir Y el otro es para... Y el otro es para... Vamos a activar el otro Lugar donde lleva A ver si me dan otro núcleo de esos Madre mía He caído Me queda roto Y agarrir ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Dónde hay que ir arriba? ok vale vale, en principio si llego allí vale, ya hay un eco vale, vale voy a ver este templo es muy assassin creed vale, muy bien y una vez aquí parece viejo puede que Zepa quiera echarle un ojo Ay ya ya lo voy Vale Tenemos un problemita Eso está roto Y ahí hay algo Bueno, si sigo así Ay, mierda Había un logro de estas 60 segundos Ostras, ¿cómo se llega ahí? Sentir eco ¿No hay salida? ¿Qué sentido tiene esto? Vale No Puedo dar con la solución Literal No hay salida, ¿eh? Vale Vale, te dejan arriba Menos mal Así que se puede Espera, hola Uf No No Casi se me leía, ¿eh? Ah, pero ¿era solo para esto? Ah, no, no Vale ¿What? Vale Vale Y si encajo eso ahí Destreza Una ventaja Una ventaja Hostia, está lejos, ¿eh? Ventajas Pero ¿por qué no puedo? Vale Vale Tengo que colarla ahí Ahí Ostras, tengo que volarla ahí Pero Esto es muy loco Lo que voy a hacer Lo he hecho Madre mía Vale 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 Y una vez esto, ¿qué? Era solo para abrir Vale No ¡Suscríbete! Estoy un poco perdido, eh, la verdad. Ah, hay otro ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues la única fuerza que veo es ir aquí. Es que no veo ninguna puerta. Es que se viera una puerta. Vale. 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 Creo que he encontrado la forma, pero esto es la salida, ¿no? A ver, según esto tengo que bajar... Hola... ¡Suscríbete! 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 Si veo que no lo consigo, lo vamos a dejar por aquí Espérate, acercad Y ya veré en el siguiente episodio como... ...como se hace Porque por aquí... Sí, aquí hay una salida Yo puedo saltar Por aquí ...como se hace Es que no te lo dejan claro Ah, vale, aquí abajo Mío Hay un Esto para saltar Esto pone que está en rojo O estoy ciego ¿Tiene pinta? Esto es lo que va a subir Pero es que tengo que ir allá O eso está fuera de esto Esto es el templo, ¿no? O sea Espérate, vamos a salir un momento A lo mejor Esto solo era un sitio para A ver a dónde la lleva esta Uy, afuera Uy, afuera Bueno, bueno, bueno ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? No, joder ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Para que puedo utilizarlo como escudo? Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué quiere el imperio de un planeta olvidado como Cobo? ¿Está cerrada? Corte militar Corte militar Vale, vamos a continuar por aquí A ver si en el caso de que fuera por aquí No tiene pinta La antena debería estar por ahí arriba ¿Esa criatura será de sueño profundo? ¡Oh! ¡Eso! ¡Tallada! ¡Es bueno! ¡Eso! El Tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber algo, ¿verdad? Nooo, hay que hacerlo muy rápido. Tiene que haber peso. Tiene que haber peso. Tiene que haber peso. No, 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 no. Hay. Cabeza, no, 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 no. Hay. Burre, burre Vale, que esto no era eso Eso era para encontrar eso, ¿verdad? Otra vez ¿Qué es esto? Qué leches Vale, aquí va un corazonable Un disco de datos de la Alta República Seguro que Zeta le encuentra un uso Vale, en cuanto lleguemos allí Terminamos el episodio Vale, doy por el hecho que es por ahí Allá, ¿verdad? No Así que esto es obra de Santar y Cree Si el resto de la historia de Zeta es cierta La llave a Tannalor debería de estar por aquí Qué chulo, tío Ahora no se puede ir por aquí Por aquí tampoco Y creo que en este punto de carga Lo vamos a dejar Con nada Espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no estáis Nada más Adiós Gracias 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 Gracias.